Un festejo discreto que apenas congregó a unas 50 personas fue lo que se presentó en los alrededores del Ángel de la Independencia. Duró apenas los 20 minutos y sin mayor algarabía que algunos cánticos y gritos, se celebró la estadía del trí en la máxima cita del fútbol. Los indigentes también se unieron al festejo que tuvo consignas contra Carlos Vela y el Chepo de la Torre. Al final, todo transcurrió en completa normalidad, aunque no faltó quien desató los gritos en favor de la América, al ser la base de esta selección. Desde la Ciudad de México con imágenes de Ramsés Barona, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com